Música Mis primeras palabras tienen que ser necesariamente para agradecer la invitación que me permite esta mañana viajar hasta el corazón de la Ribera del Duero, comprobar en una primera visual que la cosecha se presenta espléndida, compartir estos minutos con tantos tan buenos y en algunos casos en los cuales yo me incluyo tan viejos amigos, fundamentalmente de cariño a las raíces de nuestra tierra y por último, pues participar en un eslabón más, creo que habéis tenido la deferencia de que sea el último en este curso que a lo largo de toda esta semana se ha celebrado aquí y que se ha dedicado a las siempre apasionantes y complejas relaciones entre el poder, la prensa y la sociedad. Todo ello lo quiero también agradecer en este capítulo bajo la amable acogida y hospitalidad de los hermanos gabrielistas y desde luego con la certera y profesional dirección académica e impulso me consta en un ejercicio de paisanaje de nuestro querido Graciano Paló. Pues bien, a lo largo de todos estos días y porque al final habéis generado también noticia que se ha transmitido a través de los medios he podido seguir con mucho interés las reflexiones que aquí han venido realizando cualificados representantes del mundo de los medios de comunicación, de la política, de la economía, querido presidente de FAE con la presencia ayer del presidente de COE, del mundo social, en definitiva una amplia representación. Algo que como veis, como muy bien entenderéis, condiciona de alguna manera mi intervención esta mañana porque hace muy difícil que a estas alturas de semana y después de cinco días de ponencia pueda yo ahora aportar argumentos que sean totalmente novedosos, totalmente originales. A mayor abundamiento, y Graciano Palomo se refería a ello, estamos también culminando ocho días intensos, yo diría casi ocho días de una tormenta perfecta en torno a lo que en general sí, todos coincidimos al menos en denominar el famoso caso Bárcenas, una semana especialmente convulsa para la vida política y mediática española. Una semana, por cierto, que perfectamente podría pasar a los manuales de texto como un ejemplo real de esa complejidad de la relación entre prensa y poder. y como muy demostrativa de que lo que corresponde en pleno siglo XXI es hablar no ya de poder o poder político, sino más bien de poderes, cuando son tantos, además del político, los que interactúan entre sí e influyen en la realidad social y en la opinión pública en función de sus intereses específicos, y entre ellos, evidentemente, también los medios de comunicación. Convendremos que las diferencias entre cabeceras y líneas editoriales siempre han formado parte del paisaje de nuestra comunidad informativa, pero en estos días complicados hemos visto recroducidas esas diferencias ante, ciertamente, un escenario objetivo de escándalo y de conflicto político y, por lo tanto, de profunda alarma social que ha ofrecido a todos, y me parece absolutamente legítimo, unas amplias oportunidades informativas que nadie quiere perderse, pero que, además, y me parece también legítimo, no quiero más que subrayarlo con carácter objetivo, algunos, desde algunos medios de comunicación, han aprovechado para liderar, desde el punto de vista de la opinión pública, posibles salidas, posibles alternativas o posibles respuestas a esta situación de crisis. Todo lo cual, a su vez, ha generado, hoy también lo tenemos en los medios nacionales, ese auténtico fuego cruzado que, en estos días, observamos en los distintos medios informativos españoles. Es verdad que todo lo anterior ya de por sí configura una situación muy compleja, pero es la situación que existe, es el punto de partida. Parto, pues, del mismo para desgranar, a continuación, y gracias a vuestra generosidad, alguna reflexión sobre esas relaciones entre prensa y poder que quieren comenzar con unas breves consideraciones sobre la primera, sobre la prensa, sobre el papel de los medios de comunicación. Yo sigo creyendo, en una visión personalista, humanista, del conjunto de la marcha de la sociedad, que el fin último y principal de los medios de comunicación es ampliar el horizonte de cada uno de nosotros, ampliar el horizonte de cada individuo. En definitiva, intentar que unas personas sepan lo que les pasa, lo que piensan, lo que sufren, lo que desean, o lo que rechazan otras personas, y también la razón de todo ello, el porqué. Y todo ello desde ese privilegio que tenéis los medios y los profesionales de los medios de comunicación, y que representa llegar a los corazones y apelar simultáneamente a la razón de miles de personas cada día. Los vínculos que surgen de esa red de complicidades, de esa red de relaciones, de ese conocimiento mutuo, se traducen, sin duda alguna, en fortaleza. Porque una sociedad informada, se ha dicho tantas veces, es siempre una sociedad más fuerte, una sociedad más libre, una sociedad más sana, en mejores condiciones de enfrentarse a los caprichos de cualquier poder, sea este político, sea económico, sea fáctico, porque cuanto más ignoramos, más débiles somos, y cuanto más sabemos, mayores y mejores escudos tenemos ante la injusticia y los abusos. En definitiva, el conocimiento ensancha la visión y agiliza la mente. Por todo ello, y para comenzar, una conclusión, en la que creo habremos coincidido todos los ponentes en este curso, el papel de los medios de comunicación sigue siendo insustituible, y especialmente lo es en una sociedad de progreso, moderna, ordenada, democrática, como es la española en este comienzo del siglo XXI. Algunos señalan por ello que los medios ya no son, según la denominación clásica, el cuarto poder, sino todavía algo mucho más importante. Son el espacio donde muchas veces se genera, pero en cualquier caso se manifiesta, el poder. Y, sin embargo, como ocurre por ley de vida, y especialmente en las circunstancias anteriores, en todos los sectores de la sociedad, los medios no están hoy de ninguna manera libres de problemas y de incertidumbres. Y yo creo que a lo largo de estas jornadas lo he seguido, y, por tanto, creo que en este sentido acierto, se ha puesto de manifiesto que los medios hoy se enfrentan a tres crisis principales. La primera crisis que afrontan es una auténtica crisis de identidad. Esta sería la provocada en los medios más tradicionales, más clásicos, por la irrupción y el empuje, por la fortaleza, por la inmediatez que tienen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y especialmente Internet. El futuro de la prensa escrita es un debate recurrente que ha estado muy presente en estas jornadas. Se viene repitiendo que los blogs, los tweets, los SMS o los muros de Facebook van a acabar con todos los medios informativos clásicos. Pero lo cierto es que, no obstante esta predicción, con lo único que de verdad se ha acabado hasta ahora, es con el monopolio de los medios escritos y audiovisuales como intermediarios exclusivos entre la noticia y el ciudadano. Es verdad que la consolidación de la información digital está en marcha, pero yo creo que todavía le queda mucho camino por recorrer para alcanzar, sobre todo, las cotas de calidad y de credibilidad de los medios de comunicación más tradicionales. Creo que el director de ABC, Vito Rubido, ha intervenido en este curso y ha apostado aquí por aún entre 50 y 60 años de vida para los periódicos en papel. Yo soy, en ese sentido, como consumidor de medios de comunicación, mucho más optimista. Yo creo que nunca se sustituirá el valor del papel, del negro sobre blanco, a pesar de que efectivamente los tiempos futuros son los tiempos vinculados a las tecnologías. En segundo lugar, los medios de comunicación hoy tienen que afrontar también las consecuencias, como no, de esa dura y profunda, prolongada crisis económica que todos estamos sufriendo y que en este ámbito está produciendo unos efectos especialmente devastadores. Se ha dicho aquí, se ha recordado, que solamente en los últimos dos años han caído casi las dos terceras partes de la publicidad de los medios clásicos, lo que unido a una menor difusión de los mismos, tanto por esa fortaleza de los nuevos canales informativos, como por el hecho de que la crisis al final es una crisis también de demanda y afecta a todos los bienes de consumo, y la prensa también lo es, ha provocado de forma directa ya la desaparición de numerosas cabeceras y medios y somete a una crónica dificultad de subsistencia a todos los demás. Una muy mala noticia en este caso, cuyos perjudicados más directos, yo creo que hoy es un buen día para recordarlo, son, desde luego, tantos profesionales de la comunicación y de la información que hoy no tienen empleo o que tienen, en muchos casos, un empleo muy precario, pero no nos olvidemos cuyos principales damnificados somos todos los ciudadanos, pues con cada medio que desaparece, los lectores, los oyentes o los espectadores, vemos reducidas todas las posibilidades de acceder a una fuente de información plural, profesional y fiable, lo que al final empobrece la capacidad crítica de la sociedad. Y en tercer lugar, los medios afrontan también lo que podemos denominar es una crisis de responsabilidad, expresada en diferentes dimensiones. Está ante todo su responsabilidad ante los contenidos. La gran diversidad de soportes hoy existentes para canalizar la información influye en los contenidos de los medios, que muchas veces están más pensados en clave de su reproducción, de su acomodo, de su ajuste a un determinado medio, que en las exigencias del mensaje que hay que transmitir. Y con ello se corre el riesgo de hablar más del continente que del contenido, del envoltorio que de lo que se envuelve, de que predomine más el mero efecto mediático sobre el análisis de la noticia o de que prevalezca al fin. Y esto algunas veces no es malo, tiene que ser así. La emoción sobre la razón generando así y de esta manera lo que algunos tratadistas ya han denominado como un periodismo volátil o como la comunicación jibarizada, de escasa consistencia. Junto a esto está también la responsabilidad de los medios, qué importante, ante los conflictos de intereses. Una cuestión que está muy vinculada a los intereses económicos que tiene cada una de las empresas editoras. No olvidemos que el medio es un servicio a través del cual se ejerce el derecho a informar, pero también se soportan sobre empresas económicas instaladas en una estructura y en un momento económico concreto. Especialmente medios, empresas sensibles en estos momentos de crisis. Esto afecta de forma directa para qué lo vamos a ocultar a la relación del periodista con el poder. Porque implica, por ejemplo, que algunos anunciantes tengan en algunos medios más influencia que, por ejemplo, la que clásicamente se le ha venido atribuyendo a un ministro. Hasta ahora se decía, mandas más que un ministro o cómo mandan los ministros. Ayer hemos conocido, por ejemplo, un cambio sustancial, incluso en la propia jurisprudencia de nuestros tribunales, acerca de lo que hasta ahora era un tráfico de influencias de los ministros. O ya simplemente es el interés por algún asunto de algún amigo. Fermín Bocos, un periodista bien conocido de gran trayectoria, ha señalado muy gráficamente hace unos días a este respecto que hoy es más fácil, mucho más fácil, criticar al rey que a Botín. Porque detrás de un cliente poderoso puede estar la salvación de una cuenta de resultados, lo que sin duda influye en opiniones y editoriales y muchas veces condiciona al periodista obligándole a escribir lo que no siente o limitándole a escribir sobre lo que realmente piensa. Y junto a esta responsabilidad ante los contenidos y ante los conflictos de intereses está finalmente también la responsabilidad formal. Una cuestión importante que llama a la conciencia de la sociedad, de los propios profesionales y también en muchos casos de los propios políticos que vemos reflejada nuestra conducta o nuestra actividad en los medios. Y es que asegurar unos resultados económicos o de audiencia con mensajes simples y directos, pero no siempre del todo rigurosos, puede favorecer ese fenómeno que detestáis los profesionales y que se llama el amarillismo. La difusión de noticias que incluso sin ser totalmente inexactas o sin atentar al honor o integridad de alguien, que también siembran, sin embargo, las suficientes dudas, pueden dejar a una persona inerme para siempre a la opinión pública. Este es el gran poder, pero también es la gran responsabilidad que asumís los profesionales. Y así tenemos ejemplos de cómo en ocasiones ese llamado juicio mediático, juicio de los medios, pena de banquillo retransmitida, ha sido más grave y de mayores consecuencias que el que luego resolvieron los propios tribunales. Pero no podemos olvidar que el daño moral ya estaba hecho y que su reparación es siempre difícil cuando no imposible. Pues bien, he definido a grandes rasgos y creo que con esto he repetido lo que aquí se ha dicho en estos cuatro últimos días, las tres crisis principales que hoy afectan esa realidad tan viva como es la de los medios de comunicación evolucionados. Y pienso sinceramente que afrontar estas tres grandes crisis requiere hoy de apuestas claras que potencien precisamente aquello que los medios de comunicación clásicos más y mejor, más auténticamente y más profundamente, habéis sabido siempre aportar a la sociedad. Serían, desde mi punto de vista, tres apuestas estratégicas en las que quiero centrar esta segunda parte de mi intervención, que están a su vez vinculadas a tres valores muy concretos e importantes que vuelven a urdir una relación inmediata entre los valores de los medios independientes y objetivos y los valores que, desde mi punto de vista, deben rearmarse también, desde el punto de vista de las responsabilidades políticas en este momento de crisis que vivimos. De esta manera, y ante esa primera crisis de identidad a la que yo me he referido frente a las alternativas tecnológicas, yo creo que la primera de las apuestas de los medios debería ser la de mantener esa esencial conciencia crítica aplicando y desarrollando un valor. Vuelvo a decir, un valor intercambiable. Lo es para los medios de comunicación, lo es también para la política y el gobierno, como es el valor de la transparencia. En segundo lugar, ante esa crisis de responsabilidad a la que también me he referido, la segunda apuesta de los medios debería ser la de preservar los contenidos informativos a través siempre del valor, del rigor en el trabajo y de la exactitud en la información. Y frente a esa tercera crisis, que es la económica, la tercera apuesta de los medios, se centraría en este caso en una propuesta, casi incluso en una provocación lanzada desde un territorio a lo que es una realidad distinta pero complementaria, como es la situación de los medios de nivel nacional y que es la propuesta de buscar, por qué no, una posible rentabilidad sostenible de los medios de comunicación a través del valor de la cercanía, del valor de la proximidad, que en el ejemplo de Castilla y León representan nuestros medios locales y nuestros medios regionales, a los cuales yo voy a referirme a continuación. Primera cuestión. Creo que, en primer lugar, los medios de comunicación, y especialmente los más clásicos, deben seguir esforzándose por ser esa imprescindible conciencia crítica de la sociedad. En unos momentos en que ésta, además, lo necesita y lo reclama de una manera especialmente intensa. No conozco las razones de las personas que en un pequeño comité de recepción me esperaban a las puertas de San Gabriel. Lo respeto en cualquiera de los casos. Pero, en un ciclo como éste, no podemos olvidar que hoy diferentes movimientos ciudadanos de protesta, de reivindicación y de crítica expresan un evidente disgusto social ante las dramáticas y prolongadas consecuencias de la actual crisis, ante medidas políticas que, puedo aseguraros, en muchos casos son necesarias, pero somos conscientes de que son poco gratas, poco populares, incluso contradictorias con nuestros compromisos en tiempo electoral que hemos debido y estamos adoptando para afrontarla y, sobre todo, ante esos nuevos casos de corrupción económica y corrupción política e institucional que los medios de comunicación exponéis con detalle y con crudeza en el legítimo uso de vuestras funciones. Todo ese movimiento de disgusto social se ha traducido y es algo que afecta fundamentalmente al oficio o a la responsabilidad que yo hoy represento aquí en un creciente rechazo y descrédito de la actividad política que casi todos los que nos dedicamos a ella, querida alcaldesa de Aranda, podemos percibir y sentir cada día. No sé si otros alcaldes como el de Caleruega, que también veo aquí, lo siente en esos niveles, pero evidentemente todos somos conscientes incluso deambulando con la normalidad que siempre lo hemos hecho por las calles de nuestras ciudades natales que hay un rechazo, que hay una exigencia de responsabilidad, que hay una reserva, que hay, en definitiva, un descrédito de la política. Las propias encuestas de opinión, cuando nos sitúan en el capítulo de los problemas y no de las soluciones, nos marcan un dato que, desde luego, no debemos descuidar. Desde luego, esto es algo que nos debe preocupar a todos y que particularmente lo hace a quienes tenemos el privilegio de dedicarnos a este servicio público y que, mucho más allá de nuestras muchas sombras y algunas luces, jamás, sin embargo, hemos transigido con ningún tipo de corrupción. Que, por cierto, estoy convencido que somos la inmensa mayoría que confiamos, además, en que el Estado de Derecho actúe con rigor y con celeridad, el rigor y la celeridad que exige la gravedad de tales escándalos. Nos encontramos, por lo tanto, ante una situación muy delicada. Tan delicada que corremos el riesgo de que esa decepción social se transforme y ya se ha transformado en algunas iniciativas en duda sobre el mismo vínculo de representación democrática. Algo que, a su vez, supone una grave amenaza de desestabilización de todo el sistema. Y esto, aquí se habrá hablado reclama, sin duda, una profunda regeneración política y social asentada en unos ciudadanos mucho más protagonistas en una sociedad democrática madura y vertebrada que cuenten con unas instituciones que velen de verdad por sus libertades y con unos medios de información independientes y profesionales que cumplan con su función imprescindible de control social. Como decía don Miguel de Libes, a quien voy a citar en más de una ocasión en esta intervención a los políticos en el poder y creo que también en la oposición no les frena hoy la oposición les frenan los periódicos. A este fin creo que es fundamental rescatar el papel primordial de los valores morales y de los principios éticos porque parece de sentido común que ni la corrupción ni las conductas impropias se atajan tan solo con las normas. Debemos por tanto rearmarnos individual y socialmente insistiendo en principios tales como la responsabilidad la estabilidad de las instituciones el imperio de la ley el respeto escrupuloso nos guste o no por la justicia o el principio de seguridad jurídica y dentro de estos valores a potenciar aparece con un protagonismo propio especialmente en estos tiempos el valor de la transparencia que tiene desde luego en los medios de comunicación un evidente instrumento de verificación de uso y de impulso no en vano está muy vinculado con el principio de libertad de información premisa para la misma democracia y para el resto de libertades dijo en algún momento Vargas Llosa que no existe barómetro mejor para la libertad de un país que leer sus periódicos así sabremos si de verdad la libertad existe ejerciendo esa transparencia utilizándola haciéndola real la prensa independiente en el ejercicio de su papel de conciencia social resulta así habitualmente molesta o inquietante al menos para el poder porque contribuye a corregir la irrefrenable tendencia humana a abusar del mismo y porque cubre esa brecha que siempre surge entre un modelo teórico de poder limitado y equilibrado que aparece en las leyes y en las constituciones democráticas y su ejercicio efectivo o dicho de otro modo porque cubre esa brecha entre estado virtual y sociedad real sometiendo al poder a una necesaria cura de realidad por eso se ha dicho que el verdadero periodista tiene que proteger a los ciudadanos de su propio gobierno el valor de la transparencia política y me voy a referir ahora específicamente a la transparencia política resulta imprescindible para ello al hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a conocer en profundidad la actividad de los gobiernos y al estimular su participación en la gestión pública mediante el control social que posibilita este conocimiento es un medio idóneo para evitar que la opacidad en la gestión pública genere sospechas de favoriquismo de desvío o de arbitrariedad porque contribuye a formar opiniones racionales alienta la necesaria participación e implicación e incita la permanente corrección en los comportamientos públicos la transparencia pública es hoy una exigencia irrenunciable en las sociedades avanzadas incluso aparece como algo consustancial al mismo sistema democrático porque permite evaluar a las instituciones a través de la rendición de cuentas permanente que deben hacer ante los ciudadanos ha señalado el propio presidente Obama de los Estados Unidos que las mejores democracias florecen especialmente cuando los gobiernos trabajan de forma abierta y transparente este valor de la transparencia política constituye precisamente uno de los pilares de una forma específica de gobernar muy de actualidad que es el llamado gobierno abierto gobierno abierto que en Castilla y León en las condiciones en la humildad pero también en las posibilidades y responsabilidades de un gobierno autonómico de España estamos incorporando como uno de nuestros más importantes compromisos políticos venimos realizando aquí importantes esfuerzos para asegurar su desarrollo a través por ejemplo de una página web abierta y participativa que ofrece la posibilidad de seguir a través de una señal de televisión allí incorporada los momentos más relevantes de la vida política económica y social de nuestra tierra que ofrece ya por ejemplo en este momento más de 100 conjuntos de datos públicos abiertos para su libre uso por las personas que quieran acceder a los mismos y que al día de hoy han sido ya consultados por más de 20.000 usuarios que nos ha permitido enriquecer con las aportaciones directas de los propios ciudadanos el texto de casi 60 anteproyectos de ley de decretos de planes y de programas de gobierno o que nos está permitiendo también estar presentes en algunas de las redes sociales más utilizadas todo un esfuerzo de mejora de transparencia que está dando ya algunos frutos como vienen reconociendo por ejemplo las evaluaciones periódicas de una organización independiente como es Transparencia Internacional y es un esfuerzo además que vamos a afianzar a través de una próxima y moderna ley de transparencia y de gobierno abierto pues bien en segundo lugar los medios de comunicación deben también mantener de forma permanente como hemos dicho su compromiso por preservar los contenidos informativos con rigor y con exactitud me refería antes al peligro que supone subordinar al contenido pues perdón subordinar el contenido al continente y de que dada la gran cantidad de información que hoy se genera y la inmediatez de su transmisión los problemas y los aspectos más fundamentales del hecho noticiable puedan quedar ocultos ante una realidad demasiado compleja los ciudadanos no podemos abarcarla en su totalidad y son los medios quienes señalan los temas de más interés pero también en demasiadas ocasiones para contribuir y facilitar a su comprensión se ven obligados a reducir al fin a una serie de estereotipos que son fácilmente reconocibles y perceptibles por el público ese gran periodista y maestro de periodistas al que ya he citado tan cercano y querido para nosotros que fue don Miguel de Libes ya advertía de una manera muy clarividente esta contradicción cuando recordaba desde el punto de vista del oficio periodístico que antes había que transformar un sintético telegrama en una noticia pormenorizada mientras que ahora en el nuevo proceso informativo es la noticia detallada la que hay que transformar en un escueto mensaje o telegrama el resultado de todo ello es que cuestiones importantes o cuestiones complejas tienden a presentarse de una manera esencial en muchos casos superficial mediante mensajes que son atractivos por su simpleza por su brevedad o por su rotundidad pero que contienen también necesariamente muchas inexactitudes y en este punto quiero referirme a lo que considero un claro ejemplo de este fenómeno aludiendo tengo que vender mi libro al tratamiento informativo que con frecuencia se viene dando especialmente en algún medio de comunicación nacional a nuestro sistema autonómico constitucional y es que el mismo es en ocasiones presentado como una suerte de sospechoso habitual de dilapidar recursos públicos en definitiva un mal gestor crónico al que primero se debe vigilar y llegado el caso se debe embridar para que no se desboque no podemos desconocer que esta línea de opinión es también muy bien recibida en determinados sectores políticos muy centralistas también en el gobierno y también en la oposición que ven con recelo cuando no con sospecha que no comprenden y no valoran cuáles y cuáles deben ser los balances todavía provisionales que debemos hacer de más de 30 años de autonomías territoriales en el conjunto de España cualquier dato negativo cualquier noticia relativa a ineficiencias o malas prácticas suele convertirse en trending topic de los medios de comunicación y de las redes sociales con titulares tan rotundos como generalmente críticos y esto ha llevado a algunos por ejemplo a atribuir a las autonomías la principal responsabilidad de la actual crisis económica o del déficit público generando hacia ellas una opinión pública y política muy desfavorable yo siempre lo he dicho y hoy lo voy a repetir yo considero esto sumamente injusto desde mi perspectiva de casi 25 años de trabajo político y todo él centrado en las políticas autonómicas creo que este es un juicio apresurado y arbitrario que no distingue las causas que determinan la situación del global del total y de cada una de las autonomías que no responden a la realidad de unas cifras de aportaciones o que incluso olvidan las importantes competencias y responsabilidades que las comunidades asumimos al servicio de ciudadanos y familias a veces en circunstancias muy difíciles y con escasos medios no puedo negar la evidencia nunca la he negado es cierto que el modelo autonómico 30 años nos contemplan presenta insuficiencias disfunciones duplicidades que hay que reconocer que hay que solucionar que hay que corregir pero sin embargo creo que desde el punto de vista histórico es una equivocación que esta realidad nos conduzca a una especie de causa general contra el sistema de autonomía de autonomías territoriales que es una línea de opinión en la que algunos están insistiendo y es que no solamente es falso por ejemplo que las comunidades seamos las principales causantes del endeudamiento global español sino que por ejemplo con carácter más cercano hay que recordar que hemos sido precisamente las comunidades autónomas quienes en el año 2012 hemos asumido casi el 80% de todo el esfuerzo de reducción de gasto público en España quizá también por la consecuencia olvidada por algunas de que representamos en el entorno del 35% de ese gasto público total por cierto con parcelas de un gasto tan estructural y sensible como constituyen los servicios de sanidad de educación y los servicios sociales además el déficit que se nos reprocha procede no tanto de un incremento injustificado de gasto sino de una drástica disminución de ingresos como consecuencia de la crisis que es lo que nos ha obligado a acudir a ese recurso extraordinario del endeudamiento para financiar un gasto público que es básicamente social pero siendo esto cierto también lo es que esta realidad no ha impedido que comunidades como Castilla y León hayamos justificado a través de la utilidad para las personas y las familias estos 30 años de autonomía y hayamos logrado consolidar en los mismos un sistema de servicios públicos de calidad y equidad como así reconocen algunos informes y valoraciones que nos sitúan por ejemplo como la comunidad con unos mejores resultados en el modelo educativo los informes PISA de los años 2003 2006 2009 pronto conoceremos un nuevo informe PISA como una de las comunidades que cuenta con una salinad pública mejor valorada por los propios ciudadanos que determina que no hayamos querido en el año 2002 asumir la sanidad simplemente para incrementar la nómina de nuestros profesionales públicos o para incorporar una parte que representa aproximadamente un tercio del presupuesto autonómico sino para hacerlo por lo menos también como lo hacía de forma centralizada el antiguo Insalud y hacerlo mejor desde la cercanía del conocimiento de las necesidades que por ejemplo suponen llevar la puerta de acceso de la sanidad pública a la atención primaria a una población que es escasa pero que está muy diseminada en un extenso territorio eso lo sabemos nosotros desde aquí o que por ejemplo también nos sitúa como la comunidad que tiene hoy una mayor cobertura en España de servicios sociales o ofrece una mejor atención profesional a la dependencia unos niveles que estamos en todo caso luchando por mantener en momentos tan difíciles como los actuales esta que he citado porque tengo que vender mi libro es también una realidad del poder político que es preciso que toda la comunidad informativa conozca y transmita con rigor y con exactitud rigor y exactitud convertidos así en valores esenciales para afrontar esa crisis de responsabilidad a la que antes me refería rigor y exactitud insisto para preservar los contenidos de la información para hacerla fiable contrastada y creíble para el ciudadano con calidad y reflexión y cumpliendo aquellas tres cosas fundamentales que de nuevo apuntaba el mismo maestro del IBEX redactar bien valorar humanamente la noticia y facilitar el mayor caudal de información con el menor número de palabras posible y todo ello además y esto creo que en la cuna de una lengua universal como la nuestra es preciso significarlo desde el respeto más profundo por el buen uso de nuestra lengua el español nacido castellano que siempre será el más precioso instrumento para la comunicación y la información y que cuánto sufre por cierto a través de esos nuevos medios tecnológicos de alcance a los que nos hemos venido refiriendo y finalmente y en tercer lugar la tercera de las crisis la tercera de las apuestas los medios de comunicación creo que los medios de comunicación clásicos pero también los modernos tienen la gran oportunidad de apostar frente a la actual crisis económica por la búsqueda de lo que yo he denominado una rentabilidad más sostenible aprovechando el valor de la proximidad y de la cercanía algo que yo quiero reflejar ya lo anticipé al comienzo de la intervención en el ejemplo de los medios informativos locales y regionales al que quiero referirme a continuación para finalizar por supuesto sin nadar en la abundancia bien lo saben los representantes activos de los medios locales y regionales que aquí están presentes los mismos están sabiendo navegar están sabiendo soportar mejor la crisis que los de ámbito nacional así lo podemos comprobar directamente aquí en Castilla y León donde por fortuna podemos decir que como parte de nuestro patrimonio intelectual seguimos conservando ocho cabeceras locales centenarias que han sabido conjugar su cercanía con importantes apuestas de modernización y diversificación una realidad que creo que se funda en varias razones que constituyen esa propuesta de considerar válida desde la prepotencia o desde la dimensión de los grandes medios nacionales o internacionales el ejemplo que hoy nos dan los medios locales y regionales la primera de las razones porque sin duda buena parte de la información que aportan los medios locales y regionales es más cercana más humana y de mayor atractivo para el ciudadano gracias al indudable contenido humano que les otorga esa proximidad que duda cabe que internet las redes sociales las televisiones radios o prensa nacionales proporcionan una amplísima información global pero frente a ello siempre hay un espacio propio para informar y para analizar e interpretar lo local lo cercano lo próximo por ello un buen número de cabeceras nacionales han venido optando por ofrecer ediciones autonómicas o locales conscientes de un importantísimo mercado que por ejemplo en Castilla y León representan los casi 900.000 lectores de prensa o el caso millón de radio oyentes actualmente existentes la segunda razón porque los medios de comunicación local y regional suponen un claro instrumento de integración la decisiva actuación de medios y de profesionales hacen por ejemplo en Castilla y León que cada uno de nuestros ciudadanos en cada rincón de este amplio territorio y no es baladí estamos hablando de ágreda fronteriza con Aragón a el vierzo fronterizo con Galicia o de las merindades burgalesas linderas con el País Vasco a la zona de Egredos y al Indero con Extremadura región como tú decías ancha y larga espesa tremenda y apasionante quiero deciros que en cada rincón de nuestro territorio cada uno de nuestros ciudadanos está tomando conciencia de que se integra en un grupo mayor con intereses y problemas semejantes que se pueden afrontar y resolver juntos y esto nos ha permitido ir construyendo de esta forma desde hace 30 años no digo una identidad que venga a sustituir la arraigada identidad local comarcal o provincial que tenemos pero sí sin duda alguna una comunidad real de vida a partir y desde el respeto de nuestra gran riqueza local y ello también está provocando una dinámica que se retroalimenta al generar un sentimiento de reafirmación de las propias raíces que se expresa en el acto de adquirir una cabecera local o regional es significativo precisamente que el mantenimiento la consolidación y el desarrollo de nuestra prensa regional haya discurrido parejo a nuestro propio desarrollo autonómico y es que con más competencias y por cierto son las competencias que interesan a las personas y familias me he referido a los problemas por qué no problemas retos y realidades también algunas de ellas brillantes de nuestra educación de nuestra sanidad y de nuestros servicios sociales ha habido más información más cercanía más vínculos y más sentimiento de pertenencia a esa rica y compleja realidad que es Castilla y León me daban esta mañana un dato que yo no sé si es bueno o es malo pero sí tiene que ver con este curso Graciano en estos 30 años de autonomía se ha multiplicado por cuatro la oferta formativa universitaria en titulaciones vinculadas al periodismo y a la comunicación en Castilla y León la tercera razón es porque estamos ante un mercado con un gran potencial es verdad tengo aquí a mi director de comunicación gracias necesitamos transmitir mucho más nuestra realidad Castilla y León como gigante silencioso en el que ocurren muchas cosas en el que hay muchas iniciativas en el que hay una sociedad que históricamente nunca se ha rendido y no se va a rendir precisamente a esta crisis necesita proyectar sus logros y sus méritos hay mucha más información que recibimos desde fuera que la que se llega a transmitir desde aquí incluso por un mismo medio de comunicación y resulta imprescindible por tanto corregir lo que es una grave descompensación de los flujos informativos para algunos hace tan solo 50 años España terminaba en los Pirineos me temo que esos son los mismos que hoy entienden que España termina en el paseo de la castellana y eso no es verdad y la cuarta razón se debe a determinadas fórmulas de gestión que aquí hemos puesto en marcha y que se han demostrado eficaces podríamos hablar de algunas de las apuestas de los medios de las alianzas de los medios de la apuesta en marcha quien lo diría de alguna agencia regional de noticias pero lo voy a centrar en el caso de un determinado modelo yo no quiero decir que sea un modelo de éxito pero sí que es un modelo original un modelo que se está estudiando un modelo de servicio público pero de apuesta privada es el caso de nuestra televisión me refiero a televisión de Castilla y León que no la televisión de la Junta de Castilla y León hemos desarrollado un modelo propio de gestión privada del servicio público de televisión con una muy limitada aportación de recursos públicos que en cualquier caso es siempre importante vinculados a un contrato programa sobre contenidos de interés general y cuya ejecución se supervisa por todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León defendíamos este modelo incluso antes de que legalmente fuera posible y hoy podemos comprobar que ha resultado económicamente eficaz y sobre todo socialmente útil este modelo de colaboración público-privada ha sido capaz de alcanzar la mayor cota el mayor porcentaje de contenidos informativos de cercanía de todas las televisiones de España incluso superando las previsiones pactadas en horas de información y de producción propia ha permitido agrupar progresivamente iniciativas privadas locales que estaban aisladas y que tenían riesgo de desaparecer ha aportado estabilidad y fortalecido modelos de negocio y ha preservado un elevado número de empleos de profesionales en unos momentos por cierto muy difíciles este modelo por todo ello está siendo estudiado por otros territorios que no tienen televisión pública o que desean privatizar las televisiones allí existentes en fin en una comunidad extensa con la población muy dispersa y con un alto porcentaje de personas mayores esa televisión está cumpliendo un papel de información de formación de integración de entretenimiento muy notable y a muy bajo coste para el ciudadano al no ser insisto una televisión pública y con esto voy concluyendo resumo y nos citamos si es el deseo si es el deseo de Graciano Palomo el próximo año un año que además será muy especial para Aranda de Duero porque este curso de celebrarse y de celebrarse en estas mismas fechas coincidirá con lo que tiene que ser un revulsivo que no solamente quiero que sea una iniciativa de la iglesia a través de su fundación las edades del hombre o de la junta de Castilla y León a través de su apuesta económica yo quiero la complicidad de Aranda y de toda la ribera de Duero y no solamente aunque sí principalmente de la ribera de Duero burgalesa yo quiero la complicidad de sus bodegueros yo quiero la complicidad de sus hosteleros y sus asadores de toda la ciudadanía ante lo que desde mi punto de vista puede ser una de las ediciones más deslumbrantes que transmitan una imagen una realidad tan agradable y tan asequible y accesible para demandas y ofertas tan ricas como por ejemplo la madrileña o la del País Vasco como es esa edición el año que viene de la serada del hombre y para finalizar siempremente quiero recordar como ya hice al principio el complejo marco de vínculos de intereses y de situaciones que surgen siempre en todo debate entre prensa y poder un complejo marco donde se entreveran problemas soluciones y como hemos visto también valores donde momentos de crisis coexisten sin embargo con nuevas oportunidades donde se confirman valores y se impulsan iniciativas a algunos de estos aspectos con mayor o con menor fortuna siempre con extensión me he querido referir hoy aquí espero en todo caso que haya sido de vuestro interés y reiterando mi agradecimiento por esta oportunidad os doy muchas gracias a todos